Agustín, un día muy particular hoy porque ponen ya en marcha algo por el cual han hecho un esfuerzo muy grande y les ha llevado bastante tiempo, ¿no? Bueno, buenas tardes Alfredo, muchísimas gracias por venir y por hacerlo esta nota a nosotros. Lo que estás diciendo, sí, hemos hecho un esfuerzo muy grande para terminar esto y por fin ya estamos en camino de empezar una nueva etapa con el tenis en la jiguera. Bueno, prepararon canchas de este estilo, lleva todo un trabajo muy grande y una preparación también muy grande, ¿no? Sí, 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 ha sido un trabajo muy, muy, muy fuerte. Con Germán lo trabajamos casi un año, tuvimos para terminar esto. Bueno, no sé si te habré enterado cómo estaba este sitio y bueno, lo hicimos desde la base, hacer todo nuevo, todo nuevo y gracias a Dios hoy día estamos compartiendo esto, ¿no? Germán, qué satisfacción después de haberlo semejante emprendimiento, ¿no? Sí, la verdad que hoy verlo así, la verdad es satisfactorio y porque como estaba, como decía Agustín, hace un año y medio casi estamos con esto. En mi caso fue la primera vez que hago una cancha de tenis junto con Agustín, bueno, él fue el ideólogo de todo, de cómo hacerlo desde un principio. Las canchas estaban, en su principio estaban abandonadas, llenas de yuyo, con muchos pastizales. Y bueno, fue un año y medio de los dos solos que se ven haciendo las canchas, gente que nos ayudó, acá el Omar, el vecino que corta el pasto acá en el sector, nos dio una gran mano, siempre con su herramienta, con su apoyo. Y sí, fue un momento de que hemos quebrado, porque bueno, era mucho trabajo, se nos pasaba el tiempo, acabó con su laburo aparte de esto y bueno, hoy verlo en las canchas funcionando y en este proyecto, la verdad que es muy satisfactorio. ¿Cómo es que puede acceder la gente a venir a practicar el tenis? También van a haber instructores, ¿cómo va a ser el cronograma? Sí, vamos a estar Agustín, yo y otro profe más, seguramente estando en distintos horarios, de acuerdo a nuestras posibilidades de horario. Esto funciona acá, pero está abierto a toda la comunidad de Ligueras. Entonces, va a ser una escuela recreativa de niños y adultos y también las canchas para alquilar en los días y horario que esté disponible. Bueno, para comunicarse la gente, ¿cómo debería ser Agustín? Mira, ahí vamos a poner los dos teléfonos acá en la cancha, los teléfonos de Germán y mío, para que la gente se llegue y pregunte por los horarios que quiera tomar clase, ¿no? Ya como lo dijo Germán, para adultos y para niños principiantes, sería el principio, ¿no? Y después veremos si sacamos alguna buena pieza de acá. Yo estoy aparte en estudiante, en el centro de entrenamiento de estudiante, en la parte de competición, en el área de competición. Que casualmente ahora vos estás viendo a los chiquitos que están jugando. Hay uno de ocho años que fue a jugar el Nacional por Córdoba en Santiago del Estero. Tiene ocho y juega en diez. Una promesa linda que tenemos, Jacinto Arnaudo, de apellido. Y la hermanita que tiene seis años, que la viste ahí que estaba peloteando. También muy lindo. Y bueno, y los dos chicos grandes, estos que vinieron, que Facundo Gáspero fue el número uno en 18, hace unos tres, cuatro años. Y el otro chico de San Luis, que tuvo punto de ATP a nivel internacional. ¿En principio qué días serían los que estarían disponibles, digamos? Mira, para la escuela va a ser de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde. Y para alquileres va a ser sábado y domingo, y para encuentro, para todas esas cosas. Y para un torneadito que vamos, a medida que vamos preparando, vamos a hacernos jugar, ¿no? Bueno, y la verdad, encontrarse también con gente muy cálida y un ambiente como siempre muy lindo, que es el del tenis, ¿no? Sí, sí, la verdad que vino hoy mucha gente, bueno, familiares, amigos, acompañarnos. Yo también por la gente del barrio, después de haber tenido tantos años en las canchas abandonadas, casi más de cinco años en las canchas abandonadas, hoy volverlas a ver que está funcionando, creo que también es algo muy productivo y muy lindo tener casi la cancha en su patio. Así que, bueno, esperemos que sea un proyecto lindo, abierto a toda la comunidad, que tengamos buenas vibras y, bueno, que podamos trabajar de la mejor manera. Bueno, también quiero un reconocimiento para Horacio Pinasco y Marcelo Pinasco, que me dieron la posibilidad, nos dieron la posibilidad de poder armar esto, y agradecerles a ellos muchísimo, y por este nuevo emprendimiento, ¿no? Así que, bueno, y a Omar, como dijo Germán recién, que es el muchacho que corta el pasto acá, que yo creo que le debo un auto a Omar con todo el trabajo que ha hecho, ¿no? Un tipazo, muy buena gente. Y a la gente del barrio que se ha llegado muchísimo también a ver si queríamos ayuda de una cosa o de otra. Buenísima gente, buenísima gente. Así que estamos, estamos para esto, para seguir trabajando con el tema.